Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles la presentación que tenemos. Vamos a empezar con el conversatorio de iDocente, es el primero. El del próximo mes también, bueno, lo vamos a estar brindando a finales de noviembre y les vamos a hacer una pregunta al final relacionado con el próximo conversatorio por si desean participar o tienen idea. Y el tema de este primer conversatorio está relacionado con experiencias de innovación pedagógica con tecnología y a Protea y a muchos docentes nos parece importante como tener estos espacios de diálogo donde podamos explicar qué hemos estado haciendo y cuáles son los cambios que hemos realizado con todo el contexto actual que vivimos, ¿verdad?, de la pandemia. Entonces, me parece algo como bastante significativo que se abran estos espacios o por lo menos para mí es muy significativo y yo sé que para todo el equipo de Protea lo es, que tengamos estos espacios. Entonces, por eso también es muy significativo que usted esté aquí y se lo agradecemos muchísimo, de verdad que sí. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad?, ahora sí, para que nos preparemos y ustedes se preparen. Nuestra primera pregunta es, ¿qué palabras se le vienen a la mente cuando usted quiere explicar el concepto de innovación educativa? Entonces, si no me equivoco, a ustedes les va a aparecer como una serie de espacios para que puedan poner una serie de palabras que a ustedes se le vengan a la mente cuando quieren hablar de innovación educativa. ¿Sabían? Entonces, por ahí pueden irlas escribiendo. Y al final creo que les va a aparecer como un recuadro de un color, creo que es amarillo o azul, que dice como enviar o submit. Entonces, por si quieren como intentarlo también. Si no funcionan, me dicen. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Excelente. Ok, ok. 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 Ok, súper, me encanta. Ok, si vemos algunas de las palabras que ustedes han puesto, está relacionado con novedoso, creatividad, que es como una de mis palabras favoritas, algo no antes visto, un aprendizaje diferente, enseñar de una forma novedosa, contempla una serie de estrategias de enseñanza que de hecho nosotros en educación probablemente ya conocemos algunas estrategias de enseñanza bastante novedosas, creativas y que de igual manera impacten, ¿verdad? De una forma significativa a nuestros estudiantes. Fuera de la caja, nuevas metodologías, excelente, algo que es no tradicional, como lo ponen ahí, como que se sale de la regla, de la caja. Entonces, yo creo que esto es como bastante importante. Por ahí ponen que también se utiliza tecnología. Y creo que esa es como la nueva, que yo apoyo didáctico, ¿verdad? Que de hecho, ahorita vamos a ver como los tipos de innovación que tenemos, que entre ellos encontramos como la innovación didáctica, ¿verdad? Que es la que aplicamos muchísimos de nosotros y de nosotros. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Aquí, ay, ay, santo Dios. Aquí está. Entonces, bueno, tenemos un concepto. Hay muchísimos conceptos de innovación educativa. Yo utilicé este. Me parece que se adecua bien como a lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Se define como una implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? De estos cambios significativos, vamos a ver algunas características de ellos. Debe incorporar un cambio en los, puede ser en los materiales, en las metodologías, como lo mencionaban ustedes anteriormente, en los contenidos o en los contextos implicados de la enseñanza, lo cual es como, ¿verdad? De muy común también, más que todo, en estos tiempos, innovar. Y yo creo que lo hemos hecho y creo que, bueno, esto es algo muy personal. Yo considero que tampoco se nos ha reconocido el montón de innovaciones que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso valoro mucho que estemos acá compartiendo y demás. Algunas características que había hecho en otra presentación sobre la innovación es, bueno, primero, que se pueda adaptar, ¿verdad? Ojalá que se pueda adaptar a diversos contextos. Siempre es bueno que toda innovación tome en cuenta el contexto de los estudiantes, de los docentes y demás, que es algo que ya sabemos. La mayoría de las cosas que nosotros vayamos a realizar de una, bueno, innovación, tienen antecedentes, ¿verdad? Muy pocas cosas empiezan de cero. Casi todos nosotros se nos vino X idea, vamos a hacer esto en clases, este es el objetivo que yo quiero conseguir, pero tal vez me nutrí esa actividad nueva que quiero hacer porque vi X cosa y yo dije, ok, voy a cambiarlo y voy a hacer esto. O sea, como que eso también se puede hacer y de eso se trata la innovación, ¿verdad? No todo empieza de cero. Puede ser individual, puede ser colectiva. Casi siempre las innovaciones responden a un problema, a un vacío que hay. Entonces, bueno, no sé, ahora podemos verlo cuando ustedes nos cuenten las experiencias. Y bueno, todo esto es un proceso, nada sucede de la noche a la mañana. Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y más ahora en el contexto en el que estamos porque en algún momento, pues todos nosotros nos hemos frustrado al no saber qué hacer y cómo interactuar y demás. Entonces, bueno, nada más para que lo recordemos. Ahora, viene nuestra siguiente pregunta. ¿Qué palabras se le vienen a la mente cuando quiere explicar el concepto de tecnología? Entonces, de nuevo, tiene usted todos los espacios vacíos para que escriba algunas palabras que a ustedes se le vienen a la mente cuando queremos explicar qué es tecnología. Entonces, les doy unos minutos para que piensen y escriban sus palabras. Gracias. 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 Estoy buscando lo que me parece que se adecua más a lo que nosotros estamos hablando hoy. Tenemos además de ello una serie de tipos de innovación, ¿verdad? Como la disruptiva, que es como este cambio, ¿verdad? Que trata como de, no sé, como de abarcarlo todo, ¿verdad? Es como un cambio muy grande, muy abrupto, que trata de cambiarlo todo. Está el revolucionario, que aunque no empieza desde cero, sí es muy poca la información, son muy pocos los antecedentes que hay. Entonces, por eso es revolucionario. Tenemos la incremental, que es este tipo de innovación que se va dando de poquito a poquito. Empezamos en el aula con unas técnicas, unas actividades, luego pasa a un grupo de compañeros, luego pasa hasta, no sé, departamentos, y así sucesivamente va incrementando. Tenemos que es el didáctico, que yo creo que este es el que la mayoría de docentes es el que aplica, ¿verdad? Vamos a aplicar esta herramienta por esta razón, yo quiero conseguir esto, esto es lo que vamos a hacer, y seguramente en clases debe ser como, wow, qué chiva, ¿verdad? Entonces, por eso lo mencionamos. El de producto, ¿verdad? Este tipo de innovación es el que siempre va a conllevar algún tipo de título, nos van a decir si conseguimos algo, si ya llegamos a cierto nivel. Y está el de, ay, perdón, puse mal proceso. El del proceso, donde todo se va, donde se va dando muy parecido al incremental, todo poco a poco, ¿ok? Todo conlleva cierto tiempo. Ahora, en resumen, ¿verdad? Ya para no agotarlos con la presentación. La innovación pedagógica con tecnología, entonces, son todos estos cambios significativos que nosotros queremos realizar en clases con diversos dispositivos, software, etcétera, ¿verdad? Pero siempre con un objetivo pedagógico, ¿verdad? No es solo implementar X herramienta y demás, porque sí, y ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Quién más que ustedes? Pero sí siempre tiene que haber un objetivo. Tenemos que trapar de que consigamos algo, de que nuestros estudiantes aprendan de una manera significativa, etcétera. Entonces, bueno, es como básicamente eso es a lo que quería llegar y que ustedes me ayudaron poco a poco a ir construyendo como todo este concepto. Ahora, vamos a pasar a la parte de las experiencias. La primera experiencia, como les contaba al inicio, va a ser la del profe Jairo Guadamos, ¿verdad? Y después podemos pasar ya las experiencias de otros docentes que quieran participar, ¿está bien? Entonces, les presento, bueno, al profe Jairo, ahí no se nota bien la foto, pero en vivo el profe se ve mejor, ¿verdad? El profe ya no es licenciado, de hecho ya es máster, ¿verdad? Ya tiene su maestría, trabaja en la Escuela de Bibliotecología y ha trabajado una de las herramientas y dispositivos que a mí más me interesan, que es la realidad aumentada. Entonces, sí, el profe nos va a explicar un poco lo que él ha hecho, ¿verdad? Lo que ha hecho en clases. Entonces, le voy a ceder la palabra al profe. Y no sé si el profe tendrá, voy a dejar de compartir por acá, una presentación para nosotros ver o si nada más quiere irnos explicando lo que él hace. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y todas. Luz, muchas gracias por la invitación, bueno, a vos y a todo el equipo de Protea, por la organización del evento, que me parece algo muy oportuno, y, bueno, también por el espacio. Para no quitarles mucho tiempo, yo voy a ir de una vez a exponerles unas cuantas diapositivas que explican un poco lo que es realidad aumentada y el proyecto que estuve desarrollando. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de realidad aumentada, digamos, la primera vez que nosotros le pusimos un apellido a la realidad fue cuando hablamos de realidad virtual. Y es todo lo que nos generaban los videojuegos, las películas, bueno, más que todo las películas no tanto, pero sí todo esto, que podemos estar en lugares que no existen, pero podemos trasladarnos en ellos, interactuar con ellos. Y esto era lo que nos daba la virtualidad en aquellos tiempos, lo que llamamos realidad virtual. La realidad virtual tuvo una competencia con lo que Eduardo Galeano decía como realidad real, porque lo que siempre buscaba era emular la realidad real. La realidad virtual siempre buscó cómo parecerse cada vez más a la realidad real. Pero hace poco la informática avanza, la tecnología también, y acuñamos un nuevo concepto que se llama realidad aumentada, que es básicamente extraer experiencias de lo virtual hacia la realidad que tenemos en un entorno físico, lo que entonces vamos a llamar realidad aumentada. Y la realidad aumentada para Cabero, Vázquez y López es como la combinación de escenas reales con información digital, mostrando ambas realidades en la misma pantalla de un computador o de un dispositivo móvil. Por ejemplo, los filtros que tenemos en Instagram es una forma de realidad aumentada. Si alguna vez escucharon de la aplicación Pokémon Go, es realidad aumentada. Y lo que nos dicen Flores Domínguez y Rodríguez es que esta nueva tecnología complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real, pero con información adicional generada por un computador. Para entenderlo un poquito más, hay que saber que hay dos clasificaciones. Tenemos la clasificación de geolocalización y la clasificación basada por marcadores. La geolocalizada, bueno, esta es la clasificación propuesta por Vázquez, la geolocalizada es la que está basada en elementos de nuestro hardware, como el GPS, la brújula, el acelerómetro, el giroscopio. Cuando usamos Waze y nosotros vamos caminando, bueno, vamos manejando y el ícono en el mapa se va moviendo con nosotros, está aprovechando el GPS, el acelerómetro y el giroscopio del celular y la brújula. Y, por lo tanto, se basa en nuestra ubicación geográfica para permitirnos una experiencia que mezcla la realidad con lo virtual. En ese caso, nuestra realidad es nuestro desplazamiento, lo virtual es el mapa de Waze. Y la otra que tenemos es la basada en marcadores que conlleva la lectura de imágenes que vamos a llamar marcadores. Los marcadores son una imagen impresa en el mundo real o en una pantalla que nosotros podemos leer con un dispositivo que tenga cámara y nos va a mostrar información adicional. Esto incluye lo más básico de la realidad aumentada, que son los códigos QR hasta ilustraciones y fotografías más complejas. Para Prendes, la clasificación de la realidad aumentada está en cuatro niveles. El nivel cero, que son los hiperenlaces en el mundo físico. Es decir, cuando nosotros vamos al supermercado y pasan el código barras de un producto en la caja, ya eso es realidad aumentada. Porque hay una interacción de un dispositivo, perdón, de un objeto impreso con un dispositivo electrónico. Y los códigos QR que se popularizaron hace algunos años atrás es también nivel cero. Se le llama nivel cero porque es una interacción muy, muy, muy básica. El nivel uno es el reconocimiento por marcadores para reproducir contenido. Ese contenido pueden ser modelos en tercera dimensión, videos, audios y animaciones. El nivel dos es el reconocimiento geoespacial por hardware, como el que hacemos con Waze, con Google Maps, con Google Sky Maps. Ahorita les hablo un poco de esas aplicaciones. Y el último nivel, que es el nivel tres, es la visualización del contenido virtual en dispositivos ligeros, como los Google Glasses. Este es un nivel que apenas está en su etapa de desarrollo beta. Son pocos los dispositivos los que nos permiten hacer esto. Pero para que nos demos una idea de cómo quiere la tecnología que esto vaya a funcionar, si fueron al cine con todo este, con la popularidad que tuvieron los superhéroes y vieron películas de Iron Man o de Los Vengadores, básicamente lo que hace Iron Man, este personaje, con su sistema operativo Jarvis, integrado al traje, es lo que sería el nivel tres de realidad aumentada. Es decir, tengo un dispositivo muy cerca de mis ojos que me permiten ver todo lo que hay con datos, con información, con interacciones. Y yo puedo, además, utilizar esos datos para mi beneficio. Algunos usos y aplicaciones comerciales, que ya les he ido comentando, Waze, para tránsito, Google Game Maps, para ver constelaciones. Es muy interesante, si no lo han utilizado, se lo recomiendo. Nos permite ver cuerpos celestes, con solo activarlo en el celular y ver hacia arriba. Podemos identificar cuál es Cassiopeia, cuál es la constelación de la Alfa Centauro, cuál es la galaxia Andrómeda, en fin. Pokémon Go, que fue un juego muy popular, porque fue uno de los primeros juegos que se libera con este sistema. Y entonces vamos con nuestro celular, en la cámara activa, y de pronto en el parque sale una figura, que no sé, una figura que existe en la vida real, son pixeles, que solo ven nuestro celular, pero nosotros lo vemos integrado a un espacio y podemos capturarlo y coleccionarlo. Y como les decía, Instagram, las orejitas de perro, la belleza 10, ahora para Halloween sacaron otros filtros, en fin, todos esos filtros, que yo me puedo mover y el perro saca la lengua, o me pongo lentes, o lo que sea, es realidad aumentada. ¿Cómo puedo usar la realidad aumentada en el aula? La forma más sencilla y la forma en la que yo la he podido utilizar en clases es con la aplicación AumentaTi. AumentaTi es un software gratuito. No es un software libre, pero sí es gratuito. Y tiene una comunidad con la posibilidad de que subamos nuestros proyectos o veamos los proyectos de otras personas. AumentaTi tiene dos dispositivos. Uno que se llama Creator, que es para crear todo el material con el que nosotros vamos a vincular los marcadores y Scope, que es la aplicación que se utiliza en el celular para ver lo que los marcadores están conteniendo en sus enlaces. AumentaTi es un nivel uno de realidad aumentada, pero es un nivel muy oportuno para aplicar en el aula. Solamente tenemos que darle a los estudiantes celulares, que usualmente ya los tienen, decirles que descarguen Scope, en su dispositivo, y nosotros haber creado nuestro proyecto en Creator. También podríamos enseñar al estudiante a crearlo. En mi caso en particular, yo le enseño al estudiante a crearlo. De pronto, con luz, puedo pasarles después una clase virtual que tengo en YouTube. Creo que sí la subí a YouTube. Si no la subí a YouTube, se las puedo pasar igualmente para descarga, para que puedan ver cómo se maneja un poquito, para que me digan un poquito más sobre AumentaTi. Hay muchos tutoriales en internet también. Eso es con respecto a cómo lo uso en clase. Y muy importante decirles que AumentaTi lo que hace es mi trabajo con marcadores, únicamente. Ahora, para mi trabajo final de investigación aplicada de la maestría, lo que usé fue la realidad aumentada en la animación lectora para responder al objetivo de crear un libro-álbum con realidad aumentada de la obra La Guardián en la Naturaleza y sus Amigos Salvan el Río como apoyo al proyecto Verde que te leo verde de la Fundación Leer y Bipostalica. Les doy un poquito de contexto. Este libro existe, perdón, La Guardián en la Naturaleza y sus Amigos Salvan el Río. Es un libro ya publicado con ilustraciones muy bonitas en acuarela que están orientadas como un cuadro público como esta de primero, segundo y tercer grado. Resulta que la Fundación Leer y Bipostalica toma este libro y lo utiliza en un proyecto que ellos tienen que se llama Verde que te leo verde que es de promoción del cuidado del ambiente. Entonces, ellos lo usan con primero, segundo y tercer grado pero quieren usarlo para cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, las figuras en acuarela están bonitas pero de pronto no son tan llamativas para una población un poquito más adulta. Ahora, este es el libro original. Vean, las ilustraciones son muy bonitas. Esta es la portada. Y el libro es un libro álbum. El libro álbum es una combinación de mucho texto, de muy poco texto con mucha imagen. En el sentido en el que ambos cuentan la historia, tanto la imagen como el texto. Entonces, para lograr que este libro pueda ser atractivo para chicos de cuarto, quinto y sexto grado, lo que se hizo en la tesis fue cambiar las ilustraciones del libro para que pudieran utilizarse para proyectos de realidad aumentada. Entonces, las ilustraciones del libro se cambiaron construyendo una maqueta. Esta maqueta tiene todas las escenas que necesita el cuento de La Guardiana de la Naturaleza. Aquí atrás se usó una fotografía. Se hizo, Protea nos ayudó con el prototipado, bueno, con el préstamo de la impresora 3D. Entonces, hicimos el prototipado de la bicicleta, imprimimos tres bicicletas en 3D. El Protolab de la Universidad de Costa Rica nos permitió hacer un prototipado en MDF de la escuela y todo el resto de cosas fueron hechas con plasticina, materiales reciclados, acerrín. Fue una experiencia bastante, bastante interesante. Una vez que teníamos la maqueta hecha, hicimos diferentes productos de realidad aumentada. Videos, fotografías, objetos en tercera dimensión, juegos en páginas web con rompecabezas y una fotografía esférica 360. Todos esos materiales se crearon en computadora y adicionalmente se crearon marcadores, imágenes para cada uno de esos objetos. Entonces, esta imagen era un ícono muy bonito que estaba diseñado para que si lo leemos con el celular, nos desprenda información. Después, con Creator vinculamos los marcadores con los recursos multimedia que se habían creado y en Scope los estudiantes podían leer esos recursos multimedia mediante la lectura de los códigos que teníamos como marcadores. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, por ahí vi que estaba en el chat, pero... Perdón, sí. No, tranqui, tranqui. Yo te digo, era la profe Vivian que quería saber cuál fue la maestría que cursaste. Ah, ok. La maestría que cursé es la que ofrece la Escuela de Bibliotecología, que es un nombre largo y ya ostento el título y todavía no me lo prendo. Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en Tecnologías de Información. Bien, una vez que ya teníamos el texto, teníamos todos los marcadores y teníamos los objetos de multimedia que íbamos a utilizar, entonces se procedió a diagramar el texto. Entonces, es el mismo texto de la guardiana publicado, pero la fotografía es diferente porque está hecha con toda esta maqueta y todos los objetos que se hicieron. El texto sigue siendo el mismo, pero a la derecha de cada página abierta, de cada pliego abierto, se agregó el marcador y el marcador tiene una pregunta motivacional para entrar al marcador. Por ejemplo, cómo es que un animal llega a enredarse en basura y entonces se le permite al estudiante leer el código y ya ve un video explicativo de por qué los animales llegan a enredarse en una bolsa de basura. Esto es porque la primera página del libro narra cómo Lucía está a la par del río de su comunidad y descubre que hay un ave enredada en un plástico de basura. Bueno, los animales los hicimos con origami, por cierto. Entonces, este es el resultado final de la diagramación original del libro con la diagramación nueva del libro y obviamente ya agregado con la realidad aumentada. ¿Por qué se decidió crear todas las ilustraciones nuevamente y no solo agregarle la realidad aumentada? Bueno, primero porque las ilustraciones nos iban a permitir modificar las escenas de forma tal que pudiéramos producir más material multimedia y no molestar a la ilustradora del libro original y decirles, mira, es que ahora necesito que Lucía levante los brazos y salga así en una imagen. Usted me la dibuja para la tesis. Entonces, pensando en eso, es que se volvió a estructurar toda la ilustración y después se le agregaron los contenidos de realidad aumentada. Este es un video de cómo luce el libro y cómo se ve la realidad aumentada. ¿Todos pueden ver el video? Sí, sí, aquí lo estamos viendo. Ok, ahí está el marcador. En este caso era un sustito de basura. Y vean, esto es una grabación de pantalla del celular. Vean cómo se desprende un slide de diapositivas que va automático indicando los daños de los residuos en la naturaleza. Y entonces, y ya este libro se puede llevar a un taller de la Fundación Leer para que los chicos van leyendo y cada vez que leen un fragmento de la historia pueden sacar su dispositivo móvil, leen el marcador y aprenden más sobre la historia. Eso es una animación. De hecho, no sé si logran escuchar. Creo que por aquí tengo el volumen muy bajo. Son videos ya con audio y con música. Y vamos a ver qué más les había grabado para enseñarles. Vean, ahí están todas las ilustraciones del libro con su idea de diagramación. Y bueno, aquí, otra de las razones por las que hicimos la maqueta es que hay algunos objetos de la maqueta, como la bicicleta que modelamos e imprimimos en 3D en protea, que pueden desprenderse en el libro. Vamos a ver. Creo que... Ah, bueno, también tenemos audios. Perdón. Perdona, sí, eso te iba a preguntar y también algunos profes están preguntando. ¿La mayoría de marcadores que pones tienen audio o no necesariamente? No, no necesariamente tienen que tener audio. Cuando uno usa Creator, te da cinco opciones. Te puedes poner un enlace URL a una página en Internet. Puedes poner un video, puedes poner un objeto 3D o puedes poner una imagen. Y también puedes poner texto. Texto sencillo y normal. Esas son las cinco opciones. Cuando uno pone video, es que uno puede poner audio. Ahora, por aquí, quería mostrarles más o menos... Porque hay un audio de... de un grillo, que lo que hice yo fue subir el audio a un video. Pero el video lo que tiene realmente es ese ícono de audio. No sé si pudieron escuchar el grillo. Sí, sí. Bajito, pero sí se escuchó. Ok. Igualmente, hay un video que en la hora del tiempo, no sé, el video dura cuatro minutos, que resume básicamente lo que se hizo en la tesis. No sé si me puedo robar esos cuatro minutos para escucharlo. Tranquilo. Vamos a ver si este video sí se escucha mejor. en realidad lo único que tiene es una música de fondo. Esta es la parte donde se elaboró la maqueta. Se usó material reciclado, cartones, cajas de cartón que se acoplaron unas cinco o seis para darle fuerza a la base de la maqueta. Se forró con papel periódico y el papel periódico se pintó con una combinación de verdes para tener una base de musgo y después se agregó a serrín. Se hicieron árboles con alambre, un alambre muy delgadito. Este alambre se arrollaba para formar la estructura de los troncos y después se forraba con papel periódico para darle volumen y después se forraba con masking tape para darle consistencia. Se pintaba con acuarela y para el collage se tomó esponja, se pasó por una licuadora y después se quiñó con témperas. Una combinación de verde, café y negro para darle un colorcito un poquito más realista y se hacían grumos que se pegaban en el árbol y el árbol se pegaba en la maqueta. Después se usó, no recuerdo cómo se llama este material, es un tipo de plasticina pero que se endurece, no es como la arcilla pero es parecido para las piedras y en ilustrador se crearon los edificios que es la escuela y un ranchito que salen los dos en una escena del cuento. Se llevaron al protolab, se imprimieron un cortador a láser, se pintaron y se colocaron en la maqueta. También se hizo esto con bancas y algunos otros muebles de la escuela que salen en las ilustraciones. Se usó, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahí están los resultados de la maqueta. Para el agua lo que se hizo, ya ahorita me acuerdo el nombre y les digo, con el alambre y con, este, ay, estoy mal con los nombres y con plasticina se hizo, se hicieron los muñecos. Tuve que aprender a coser, mi mamá me enseñó, me dio unas cuantas clases rápidas de costura para hacerle la ropa a los muñecos, tenían que ser de plasticina para que fueran flexibles y pudiéramos colocarlos en todas las posiciones que eran necesarias. Después se hicieron fotografías de acuerdo a las fotografías, a las ilustraciones que ya estaban en el libro. Aquí son algunas de las fotografías que se presentaron. se creó la bicicleta en Tinkercat y esto es en Proteo, se imprimió la impresora 3D. Ahí están los niños con las bicicletas. Se crearon los marcadores. El marcador puede ser una creación propia o puede ser una imagen que bajen de internet. Se hicieron los audios, se crearon las animaciones, los objetos en 3D, se creó un sitio web con un ropecabezas para que los chicos entren y resuelvan el ropecabezas. Se crearon animaciones y se creó una fotografía escéptica 360 de un río. Entonces, ya los recursos creados son estos que tienen en pantalla. Silicón frío fue lo que usé para el río. Ya me acordé. Esto es Cribeiro. Aquí es donde uno dice este es el objeto que tengo y este es el marcador. Y esto es InDesign en donde se diagrama el libro. Este ya es el libro terminado y este es el taller que se aplicó con los chicos. Ahí están los niños leyendo y leyendo los marcadores también. y vamos a ver básicamente esa sería mi intervención de esta mañana. Ay, muchísimas gracias. No, está demasiado demasiado interesante. Creo que los profes están súper interesados y todos te han comentado qué felicidades, de hecho, que es un trabajo impresionante. Creo que el profe José Miguel tiene una pregunta, te la voy a leer. Dice, ¿en archivos PDF también se podrían incorporar íconos para que el estudiante escuche algún tipo de explicación por parte del profesor en caso de que se pueda? ¿El PDF debe estar impreso? Sí, en realidad los códigos también se pueden leer desde la computadora. Por ejemplo, cuando ustedes usan WhatsApp Web, lo que usan es realidad aumentada. WhatsApp Web les pone el código QR y lo leen con el celular. Quiere decir que el PDF que el estudiante recibe va a poder leerlo con el celular para tener una interacción con la realidad aumentada. Ahora, bajo la realidad en la que vivimos en este momento, es muy probable que el estudiante tenga el mismo dispositivo para leer el PDF y para la realidad aumentada. Por eso es que es importante dárselo impreso, al menos en la realidad actual. Si el estudiante tiene la seguridad que cuenta con dos dispositivos y podemos dárselo digital. Y los archivos PDF pueden incorporar los íconos, por supuesto que sí. Sabemos que podemos hacer el PDF desde ¿cómo se llama? Desde Word o desde LibreOffice y lo exportamos a PDF sin ningún inconveniente. Los íconos, entre más complejos es mejor. Las fotografías, por ejemplo, funcionan muy bien como marcadores porque lo que necesita es la mayor cantidad de puntos de ancla para identificar la imagen como única y entonces reproducir el contenido único de esa imagen. creo que les puedo pasar con todo gusto profesor José Miguel el nombre como les decía se aumenta aquí y voy a ver si consigo por acá la dirección de de la comunidad porque uno puede si uno se crea el 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 usuario uno puede utilizar proyectos de otros por ejemplo si ustedes quieren usar mi proyecto ya está liberado en la comunidad de Augmented y entonces ustedes lo buscan como guardián de la naturaleza descargan los marcadores los imprimen y este pueden decirle a los estudiantes descarguen Scope descarguen el proyecto de de guardianes y lean estos marcadores para para usarlos en clase ok no sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta para el profe Jairo o algo en específico que quieran comentar estamos en 90 a escucharlos eso sí tenemos como unos 5 minutitos porque el profe Jairo de hecho ahorita tiene que pasar a otra conversatorio reunión creo que es una conferencia verdad algo así en realidad es que estamos en feria vocacional ok y me toca responder las dudas en el envío ok la profe Vivian tiene la palabra entonces profe puede hablar bueno muy buenos días felicitar al compañero Jairo Guadamos de verdad que excelente su trabajo a mí desde hace unos años me llama muchísimo la atención el tema realidad aumentada pero no había tenido como la oportunidad de conocer un poquito digamos como esta herramienta mental yo he utilizado una que se llama Quiver que la he utilizado en la escuela digamos como para probar con mis estudiantes como la reacción de los chicos ante la realidad aumentada verdad entonces por ejemplo me acuerdo que venía uno que era como un camión de bomberos que ellos lo colorean y después se puede escanear y el camión de bomberos entonces tira agua y hace sonidos y bueno para ellos es impresionante porque toma los colores que ellos diseñan su propio carro de bomberos o había otro que era como una bandera o para trabajar la célula o había otro que era un volcán entonces de verdad que yo siento que tiene muchos usos verdad más bien le agradezco que nos haya compartido lo de la lo de la aplicación aumenta a ti porque bueno ya yo me voy a poner a travesear y conocer un poco más y creo que tiene muchas aplicaciones a nivel de educación este pero si requiere verdad justamente lo que hablábamos al principio verdad esa creatividad esa forma de cómo llevar un contenido en este caso un libro verdad yo soy del área de orientación entonces obviamente pues uno podría hacer otro montón de aplicaciones para diferentes procesos de orientación pero me parece excelente la verdad que lo felicito y ojalá que se pueda compartir en otros espacios porque me parece muy muy provechoso y de verdad que muy creativo y realmente innovador muchísimas gracias a usted las gracias más bien no sé si algún otro profe tiene algún comentario por aquí estoy viendo bueno el profe sí Roger lo está felicitando también entonces bueno creo que la mayoría de los que estamos acá estamos impresionados con tu trabajo más bien muchísimas gracias por venir y explicar tu tu experiencia de innovación verdad de cómo llegar a los chicos de una manera diferente para que no sé para que lean verdad no es solo como leer sino que puedan interactuar con con los elementos que tienen ahí no sé si algún otro profe quiere mencionar algo sí yo quisiera hola hola yo quisiera yo quisiera decir lo siguiente doy educación ambiental en formación docente pero va dirigido a comunidades va dirigido a adultos y cuando me topo con que debo hacerlo a a infantes se me complica porque uno aprendió educación ambiental en contexto de gente ya organizada y este tipo de enfoques pues me da la idea para poderlo aplicar en pues en primaria en preescolar y entonces eso me ayuda y pues más bien voy a ver si un tiro dando esto es un un momento esto voy a molestar a don Jairo para que se se integra nuestra lección de una charlita exponga sobre ello y sería muy interesante así es sería un placer de verdad que estaría encantado me regalen nada más el correo electrónico porque lo vi pero rápidamente lo quitaron ok voy a anotárselo aquí en el chat y don Roger quisiera comentarle también que el libro por el que yo trabajé es de una autora guanacasteca que se llama Jessica Chiffel y ella tiene un programa que se llama Movimiento Guardianes que se dedica justamente a hacer actividades con niños para la promoción bueno para todo esto de la la promoción de la protección del medio ambiente entonces ahí le pongo el nombre Movimiento Guardianes por aquello que quisiera también contactarla a ella para contar algo muy bien muy bien muchas gracias y felicitar mis ciudades ¿vale? muchas gracias 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 profe bueno no sé si algún otro profe quiere comentar algo de la exposición del profe Jairo antes de que se nos vaya ¿verdad? ya la profe Vivi y el profe Roger ya comentaron pero no sé si alguien más quiere decir algo sino para darle el paso de salida al profe Jairo que se tiene que como que alistar ¿verdad? parece que la profesora Judith Jiménez está pidiendo la palabra no nada más felicitaría solo felicitarlo porque me pareció un excelente trabajo mi experiencia con esta realidad aumentada ha sido con el Google Expeditions y los y los tipos visores he estado trabajando con eso pero con mi sobrino a nivel de hobby y no tanto lo he utilizado todavía para educación pero conociéndolo un poco a ver cómo se puede aplicar a la educación física que sería mi especialidad cualquier sugerencia y bienvenida muchas gracias ok no con todo gusto hay con estos visores hay contenido en YouTube con que ya está hecho para para visualizarlo en el visor valga la redundancia pero hay una aplicación que se llama Roundme ahí te la anoté en el chat Roundme nos permite hacer fotografías esféricas publicarlas más que todo también nos permite ver fotos que ya otros usuarios han publicado entonces donde yo me pongo el visor estoy en el lugar que el usuario publicó de hecho nosotros en la escuela hicimos un recorrido virtual en esta aplicación voy a ver si lo puedo buscar así rapidito y dejárselos en el chat porque también nos puede permitir tener no sé alguna visita guiada en algún lugar o un espacio que necesiten enseñar en la carrera que imparte y de pronto podrían también generar algunos escenarios virtuales para darles casos hipotéticos y que con el visor puesto el estudiante intente resolver el caso hipotético que está relacionado con la fotografía que están viendo no sé se me ocurre creo que hay mucho mucho que se puede que se puede crear sí y para la profe Judith también ahí la profe B le puso también un comentario ¿verdad? de cómo podrían utilizar realidad aumentada para las clases de educación física y bueno más bien bueno para no quitarles más tiempo porque yo sé que el tiempo premia para todos bueno le voy a dar como mis más sinceras bueno mis más sinceros agradecimientos al profe Jairo le agradezco muchísimo que haya venido de verdad que sí y bueno nada más bien muchísimas gracias gracias por explicarnos gracias por enseñarnos esta experiencia yo sé que ya se tiene que ir entonces muchísimas gracias por venir creo que todos los profes quedaron enamorados de tu trabajo y me imagino que te van a estar escribiendo entonces eso me parece genial espero que hayan aprovechado el espacio ojalá hayan aprendido bastante del profe Jairo nada más antes de que nos veamos igual ya casi nos vamos les voy a compartir acá en el chat un formulario súper pequeñito para que valoren un poco el conversatorio a ver qué les pasó y por si bueno qué les pareció y si tienen ideas a futuro para el siguiente conversatorio sería genial y así podemos como seguir haciendo este tipo de dinámicas y diálogos y demás y por ahí mismo el profe Jairo ya acaba de compartir el link de Brownmeat que creo que es del tour virtual la visita guiada que hicieron en la escuela de bibliotecología sí ok y también les pongo el formulario les agradezco muchísimo a todos los que vinieron de verdad que sí es muy valioso para el equipo de Protea y bueno nada muchísimas gracias a todos gracias al profe gracias a todos los que están aquí y ahora sí pueden ir a desayunar tomarse otra tacita de café y muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y a Protea por la organización hasta luego gracias chao bye gracias